EDUARDOS, EDUARDOS, EDUARDOS 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 Estoy inhumorando en la latina donde sea La DPR lo mueve pa' que la vea Si una DRD me da feeling de mandolera Una playa la que quiere lo José Lo José, lo José, lo José, lo José, lo José Lo que quiere lo José, lo José, lo José, lo José, lo José EDUARDOS Me estar atreando como un sabueso ¿Quiere carne? Yo tengo carne Yo tengo carne, vamos pa'l after party Esta pepper, spicy, su party Es de medalla pero se crío en Cali Me gusta body, me gusta naughty Ay, me gusta morenita Flaquita, culona, chiquita Blanquita, bruflea, chinita La fresa la tiene rosita En Felita todos se ven bonita Eso es baú, no es piña, pero está dulce Si está amargo, va a ganar dulce SANTE Estoy inumerando en la latina donde sea La DPR lo mueve pa' que la vea Si una DRD me da feeling de mandolera Una playa la que quiere lo José Lo José, lo José, lo José, lo José, lo José Lo que quiere lo José, lo José, lo José, lo José, lo José